Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lee. Bueno, vamos a continuar este día con otro tema por ahí. Siguiendo la temática programada. ¿Cómo vamos? ¿Hemos practicado en la plataforma? ¿Los test? ¿Algunos? Hola, hola. Vamos a recuperar el archivo de movimientos bancarios. Ese lo tenemos todos, ¿verdad? Ahorita lo buscamos, Lee. Por favor. Sí. Hostos. 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 ubro Gracias. 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 Ok. Muy bien. El tema correspondiente a este día es buscar y reemplazar, ¿verdad? Objetivos de sesión, herramientas buscar y reemplazar, ¿ves? Entonces, el objetivo sería lograr que los participantes utilicen la herramienta buscar y reemplazar, dice, para sustituir valores de forma masiva en grandes bases de datos. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? La ventanita que sale, ¿verdad? Cuando nosotros utilizamos el comando buscar y reemplazar. Y dice por acá que es también, este, buscar y reemplazar es un comando que sirve para texto, números o cadenas de texto. Con este comando, dice, se puede reemplazar el contenido de las celdas de una sola vez sin ir una por una, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el comando automáticamente hace la búsqueda de todas las coincidencias dentro de una columna, de una fila, en una matriz. Ok, bueno. Entonces, así de esa manera, pues, trabaja lo que es esta parte. Eh, luego tenemos, por acá, eh, la información sería esa, ¿verdad? Del temita, luego lo vamos a ampliar un poquito con el manual. Por acá tenemos con el manual, donde tenemos con la parte, eh, se extiende un poquito más, ¿verdad? También. Y con el ejercicio, ¿verdad? Por acá nos, nos habla del tema, herramienta buscar y reemplazar. Eh, dice que el comando buscar es una herramienta muy poderosa que nos ayuda a encontrar texto y valores dentro de una hoja de Excel. Podemos limitar los resultados obtenidos al especificar criterios adicionales en la búsqueda. Sigue estos pasos, dice, para encontrar algún dato específico. Haz clic en la ficha de inicio y pulsa el botón buscar y seleccionar. Y elige la opción buscar. Entonces, acá nos está mostrando con la imagen en la cinta de opciones donde la encontramos, ¿verdad? En la pestaña inicio, dice, ¿verdad? Nos venimos acá. Y en la pestaña inicio, pues, vamos a encontrar. Aquí lo tenemos, miren. Ok. Y por ahí tenemos buscar y tenemos reemplazar, ¿verdad? Entonces, tenemos, los tenemos por separado, ¿verdad? Pero, pues, al entrar a reemplazar, automáticamente nos aparece también la pestaña buscar. Es decir, que ahí vienen los dos incluidos, ¿verdad? Entonces, es lo que acá nos dice, ¿verdad? Vista el botón buscar y seleccionar, dice. Búsqueda rápida en Excel, dice. Dentro del cuadro de texto buscar, especifica el texto que deseas encontrar y pulsa el botón buscar siguiente. Bueno. Esa es una parte, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos acá, pues, buscar, también lo podemos obtener con Control-V, pero Control-V grande, ¿verdad? No V. Control-V se utiliza para pegar información que hayamos copiado, ¿verdad? Pero en el caso de Control-V, V grande, esta V, es para abrir este cuadro de diálogo, ¿verdad? O hacemos clic acá y le damos también buscar, si quisiéramos buscar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, quiero buscar una fecha que diga, por ejemplo, 14-Mar-02, por ejemplo. Y yo solo le doy buscar, ¿verdad? Entonces, él va a realizar, buscar, buscar, le voy a dar buscar siguiente. O buscar, buscar, buscar. Vamos a ver. Dice, no se pudo encontrar lo que está buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar. Busca, es decir, para ampliarlo, ¿verdad? Entonces, acá tenemos... Dice demasiado. Dígame. Perdón, que lo interrumpa. ¿No será porque está en la columna de número de cuentas? Número de cuentas, ¿sí? Sí, vaya. Eso quería completarles, porque acá en los criterios nos muestra toda esa parte, ¿verdad? Donde, por ejemplo, aquí nos dice, mire, ¿dónde está buscando ese dato? Lo estamos buscando dentro de la hoja. Estamos buscando por filas y por columnas, ¿ya? Pero no le pusimos coincidir mayúsculas y minúsculas. Coincidir con el contenido de todas las celdas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso ya nos da un poquito más de alcance para poder encontrar el dato que estamos buscando, ¿verdad? Entonces, podríamos darle ahí, ¿verdad? Nuevamente. No se pudo encontrar, dice. Vamos a ver. Vamos a ubicarlos en esa columna. Igual. Entonces, por acá. Vamos a ver algo. Ah, nos da el formate. Sin formate establecido. Y como ese tiene un formato, ¿verdad? Vamos a ponerle fecha. Y es fecha corta. Que busque el formato según. Que busque la fecha según el formato. Vamos a ver. Es fecha corta, pero con el mes un poco más amplio. Por lo tanto, tendríamos que ir a ver otro tipo. Tendríamos que ir a personalizada. Y acá buscaríamos un formato de fecha personalizado. Que podría ser este. Día, mes, año. ¿Verdad? Día, mes, año. Entonces, podría ser ese. Vamos a aceptar. Y le decimos buscar todos. Igual. Tampoco lo localiza. 14 de marzo. Y un cero dos. Algunos de ustedes se los se los encontró. Establecimos la fecha. Establecimos la columna. Ok. Vamos a probar con un comodín. Tampoco. No se puede encontrar. Lo que buscaba. Clic en opciones. Para obtener información. Bueno. Está raro. Si le ponemos asiento. Ok. Vamos a intentar con otro término. Positos. Ok. 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 Vamos a intentar con otro término. Positos. Ok. Licenciado. Dígame. Dígame. Fíjese que a mí sí me encontró una fecha. Pero yo lo tengo. Como estuvimos cambiándole los formatos de fecha. Y todo eso va. Ajá. Entonces yo la dejé como fecha corta. Pero a mí sí me la encontró. Vaya. Vamos a ver. Sí. Por ahí puede andar. Fíjese. Por el formato. Vamos a ver. Sí. Vamos a dejarlo así. Entonces acá vamos a cambiar. Vamos a tomar en cuenta el criterio. Pero sería el formato. Tendría que ser este. Este es el formato de fecha corta. En otras palabras, catorce. Del cero tres. Del cero dos, ¿verdad? No lo encuentra también. Vamos a ver. Pero ahí como tiene la fecha. Bórrele el tres, licenciado. Solo catorce, tres. Espérame. Quiero ver. Sí. Tal vez el cero no está haciendo. Lid. Dígame. Fíjese de que a mí me salió. Pero yo le di donde dice buscar en. Usted tiene fórmula. Yo le di en valores y me salió la fecha. Buscar en. Ajá. Donde dice fórmulas le di valores. Abajo. Ajá. Ajá. Ahí tiene razón. Eso nos puede estar afectando. Se nos había ido. Pero igual, mire. y por columna tampoco me localiza pero y bueno quitándole el cero tampoco así con eso hubo le quite el cero entonces tal vez 2002 pongan a ponerle todo el año completo y si tienen razón ahí se está bien de esa parte ahí está eso era nos hacía falta una porción de datos y eso era gracias y estamos entonces sí tiene que ir completo los carácteres de búsqueda en el caso de las fechas entonces ahí pues tomar en cuenta ese detalle verdad que sean valores y que acá en datos y fecha completar tal como está en la en la columna verdad entonces eso es con con números verdad con fechas luego con texto pues sería pues digitar la palabra y la palabra completa o por una porción de la una porción de la palabra o frase porque porque también por acá más adelante nos habla de algo más dice búsqueda rápida en excel dentro del cuadro de texto buscar especifica buscar especifica el texto que deseas encontrar y pulsa el botón buscar siguientes eso es contexto verdad y aquí nos dice de de inmediato excel moverá la hoja a la celda donde la donde ha encontrado pues el texto especificado si por el contrario excel no encuentra ninguna celda con ese contenido mostrará el mensaje micro de excel no encuentra los datos de la búsqueda entonces por ahí tendríamos el detalle verdad vamos a hacer otra búsqueda por ejemplo sería pongámosle retiro vamos a ver que nos busque la primera la primera palabra en su caso nos va a buscar la primera que encuentre verdad entonces si sería por columnas en la hoja verdad vamos a buscarla en esa columna y le damos buscar ver igual retiro está normalmente editado si le ponemos comentarios sin formato no tiene que ser valor y el siguiente aquí me ubicó el primero yo me ubicó el primero yo me ubicó el primero yo me ubicó el primero estoy ahí te digo que busque retiro a todo coincidir con el contenido de toda la senda retiro retiro, 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 será que retiro tiene un espacio no 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 ahí está automáticamente nos va a poner el primero el primero no sé si les dio a ustedes el primero sí a mí no a mí tampoco y está raro que no los y al darle buscar siguiente tendría que mandar al siguiente a la siguiente palabra del mismo término verdad exactamente vamos a ver si le ponemos por filas no me doy en cuenta y estamos en la misma columna está raro retiro voy a coincidir con mayúsculas y minúsculas si está raro y si lo intentamos con depósito vamos a ver depósito ninguno de los dos encuentra ninguno de los dos encuentra ninguno de los dos ok vamos a hacer algo si le ponemos si le ponemos si no le encuentro localiza está raro tendría que localizarlo y si intentamos con otro término vamos a ver por ejemplo de la columna de sucursal expositos por columna nunca lo hay ninguno bueno vamos a ver acá esta parte dice opciones de busca porque aquí decía de inmediato Excel moverá la hoja a la celda donde encuentre el texto especificado si por el contrario Excel no encuentra ninguna celda con ese contenido mostrará un mensaje bueno y el que nos está mostrando ¿verdad? vamos a ver las opciones de búsqueda dice también dice si deseas proporcionar criterios de búsqueda adicionales entonces debes pulsar el botón opciones y el cuadro de diálogo se expandirá permitiéndote ser más específico en la búsqueda bueno y acá lo que nosotros tenemos activo allá ¿verdad? que es por hoja dentro de la hoja buscar por filas y buscar dentro de la fórmula entonces pero en el caso nosotros este este término se digitó no tiene fórmula ¿verdad? por eso le hemos puesto valores si le ponemos fórmula igual lo mismo bien bien vamos a ver algo clic dígame en la en el botoncito donde dice formato acá ajá ahí le di clic y le di el puro texto no, no, no a mí me apareció formato y me decís elegir formato de celda ajá formato de celda bueno por eso le doy formato ajá formato ¿dónde estará la flechita no, no sal dele dele salir ah, ya, ya en la lista ajá la lista elegir el formato de la celda exacto va luego va ahora el tipo de movimiento en el caso sería retiro ¿verdad? ah, bueno retiro ajá y acá sería retiro luego buscar retiro buscar buscar todos ahí le aparece entonces ajá el detalle es especificar el formato ¿verdad? ok sí porque personalizado no lo acepta lo pudimos agregar ahí y todo tendríamos que siempre es necesario establecerlo ok bueno qué raro porque en otra versión lo había explicado y hoy no era necesario hacer eso bueno licenciado dígame en mi caso no le moví nada tal cual despliegue el cuadro así y así me tiró cualquier es que sí así me lo había aceptado en otras en otras a mí también pero bien raro que esté pidiendo quizás por la versión quizás eso debe ser pero en todo caso qué bueno que ahí pues ya encontramos con el compañero pues ahí la forma agregando el formato de celda ok entonces ahí podemos observar entonces que es necesario especificar eso y si para el caso fuera que yo digitar acá entonces positos habría que asignar un formato también ir a tomar en cuenta el tipo de celda ¿verdad? positos habría que ir asignar el formato de celda que sería positos por ejemplo vamos a buscar todos y ahí están lo muestra pero si es necesario entonces ir aplicando eso en esta versión ¿verdad? entonces ahí estamos ¿verdad? pues hay que es necesario seleccionar el formato de celda para que encuentre ese término ¿verdad? como una referencia ¿verdad? entonces y ahí ¿verdad? ahora también nos habla por acá dentro de nos permite indicar si la búsqueda será dentro de la hoja o dentro del libro ya lo vimos ¿verdad? buscar podemos elegir una búsqueda por filas o por columnas buscar dentro de selecciona si desea buscar en las fórmulas de cada celda dice en sus valores que es lo que vemos desplegado en cada celda y es lo que hemos buscado nosotros ahorita los valores ¿verdad? también puede realizar dice una búsqueda con los comentarios de las celdas si en el caso hubieran comentarios ¿verdad? como por ejemplo si aquí le dijera yo insertar un comentario ¿verdad? ¿dónde está? vamos a ver comentario insertar comentario ahí y dijera esta celda digamos celda vacía o celda celda clave por ejemplo ¿verdad? esa ese es un comentario entonces podría realizar una búsqueda por comentario entonces acá ya no diría fórmula que diría comentario ¿verdad? y fuera necesario especificar ahí ¿verdad? entonces eso es cuando se usan comentarios en las celdas ¿verdad? voy a eliminar el comentario luego dice también coincidir mayúsculas y minúsculas marca esta opción que si deseas que la búsqueda concuerde con mayúsculas y minúsculas para el caso porque a veces hay palabras que van solo en minúsculas ¿verdad? o hay palabras que van solo en mayúsculas si hemos copiado un texto de internet en muchos casos pues vienen con solo con mayúsculas o solo con minúsculas o que nosotros lo hayamos digitado de esa forma ¿verdad? coincidir con el contenido de todas las celdas Excel encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado independientemente sea una columna o dos o tres va a buscar en todas finalmente pulsa el botón buscar siguiente para encontrar la siguiente ¿verdad? o la siguiente coincidencia o pulsa el botón buscar todo para obtener una lista completa de los resultados de la búsqueda ¿por qué dice una lista completa? miren aquí cuando yo le puse positos nos puso todo el listado de los positos y la celda donde se encuentra igual cuando le pusimos el otro que era retiro buscar todos tendríamos que dar el formato para que lo vaya a localizar veamos a ver retiros sería aquí veamos ya lo encontramos quizás por eso no lo muestra sí listo el siguiente ya porque ya lo tomamos en cuenta retiro pero si pudieron darse cuenta con el otro pues vea ya estaba ahí por ejemplo si le ponemos depósito sin formato dice no lo va a encontrar sin formato que raro que raro que no lo reconozca bueno entonces eso coincidir con el contenido de toda la celda y se sale encontrará aquellas celdas que coinciden en su totalidad con el texto buscado finalmente pulsa el botón buscar siguiente para encontrar la siguiente coincidencia o pulsa el botón buscar todos para obtener una lista completa de los resultados de la búsqueda eso es hasta el momento buscando valores dentro de la hoja en excel luego tenemos caracteres como din en excel lo que les mencionaba que podíamos digitar parte de la palabra o la palabra completa o la frase completa opcionalmente dice puedes utilizar caracteres como din en tu búsqueda utiliza el símbolo de interrogación para identificar un solo carácter desconocido por ejemplo al especificar el término de búsqueda gr en interrogación y sea que diría gracia o grecia se encontrarán las palabras gracia y grecia si para el caso fuera con este signo otro carácter como din que podemos utilizar es el símbolo asterisco para indicar varios carácteres desconocidos por ejemplo al especificar una búsqueda como ante y el asterisco se encontrarán todas las palabras que comiencen que comiencen con ante sin importar lo que siga esto retomará resultados de búsqueda como anterior antebrazo antecedente anteriormente antesala etc pero todo que lleve la palabra ante ¿por qué? porque se la estamos agregando acá aquí está ante y de ahí para allá asterisco ¿qué quiere decir? que de ahí para allá va a buscar las frases palabras o frases que continúen con cualquier texto pero que las primeras cuatro letras sean ante entonces eso quiere decir así como cuando aprendimos a realizar las búsquedas de archivos y carpetas en windows ¿verdad? utilizábamos los comodines estos de búsqueda de archivos ¿verdad? entonces acá es búsqueda de información ¿verdad? utilizando los comodines entonces vamos a ver un poquito más eso era para realizar todavía ¿verdad? búsquedas utilizando comodines vamos a ver un ejemplo a ver si este nos da problemas por acá por ejemplo podría ser ciudad pongámosle vamos a ubicarnos en esta columna y le vamos a digitar ciudad ciudad asterisco tendría que ser en esta hoja y no nos da opción para formato le decimos buscar todos un poco no le encuentro a ver buscar ciudad ciudad asterisco igual no tiene fórmula es un dato vaciado normal por lo tanto deberían valores para todos ahí está si pueden observar cuando le dimos ciudad asterisco ¿qué es lo que nos va a buscar? todo lo que es ciudad más la palabra que sea como sabemos que ahí para abajo solo lo que sigue es la descripción de la sucursaleza de ciudad vieja entonces él buscó eso entonces eso ahora bien quiero ver por ahí tenemos dos cuatro seis eso es utilizando el asterisco si ustedes pueden observar de ahí encontró como no hay más frases no hay más frases ahí más grandes que empiecen con ciudad pues es la única de verdad entonces nos mostró esa pero si tuviéramos un archivo que tuviera otros términos que inician con ciudad y que lo demás sea diferente en diferentes ciudades ahí nos mostraría esa parte ¿por qué? porque solo estamos especificando que inicie con ciudad pero que de ahí parea cualquier texto cualquier cantidad de letras ahora podríamos especificar una que solo tenga cinco letras o seis letras por ejemplo pero ¿cómo lo vamos a hacer? no sé si les apareció ciudad a todos ¿sí les funcionó lo de ciudad? sí sí ok muy bien ahora vamos a digitar seis signos de interrogación seis signos de interrogación y vamos a ir a buscar ahí ¿verdad? vamos a darle click pero bueno vamos a ver si nos funciona así seis signos de interrogación y ¿cuál es la única que nos tendría que dar en esa columna? ¿cuál sería? ¿se adentro? ¿se adentro? exacto entonces va a buscar en la hoja por columnas y valores ¿verdad? entonces le damos buscar todos y miren yo le di que quería que buscara aquellas palabras que tienen seis carácteres pero que nosotros no sabemos qué carácteres son pero que no pase de seis y si hubieran carácteres y si hubieran sucursales que sólo tuvieran tres letras nos las mostraría también porque yo le estoy diciendo que me busque todos aquellos términos que lleguen hasta seis de ahí si hay de dos de tres de cuatro me va a mostrar eso de cuatro de dos y de tres ¿verdad? pero el máximo máximo que le estoy estableciendo es que me busque hasta seis letras de ahí para abajo si me muestra de cuatro está bien porque está dentro del margen pero como aquí sólo hay una ¿verdad? pues entonces me está mostrando sólo los que están correspondientes a eso entonces voy haciendo una búsqueda personalizada con las herramientas de las cintas de opciones entonces eso es así ¿cómo? dos hay dos mire está uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos está centro y está retiro esta de acá no estamos en sucursal pero le aparece la de retiro también pero si tiene razón pero en centro hay varias miren miren aquí está uno y está el otro y me lo está marcando en la columna claro abajo están los de retiro que fue la primera búsqueda que hice hasta aquí llega a centro pero cuando está buscando la de seis ahí retiros tiene seis también ah pero no pero en este caso estaba mostrando la primera que era esta o bueno entonces nos mostró retiro también ¿verdad? quiero ver sí probablemente nos haya mostrado eso entonces ahí tenemos de seis letras busquemos vamos a ver no vaya en el caso ya buscamos este cantidades los números estos no se repite ninguno ¿verdad? vaya pero si podemos buscar fecha podemos buscar texto ¿verdad? ok vamos a ver los otros criterios que hay ah después viene buscar y reemplazar hasta ahí llega lo que es la parte de búsqueda buscando fechas números si hubieran números que se repitieran en cantidades podríamos ir a buscar pero si no aquí encontraríamos una cantidad directa porque todas creo que son diferentes ¿verdad? no hay no hay este mayores que se repitan ¿verdad? entonces pero si este si los que son las sucursales y si los que son los tipos de movimiento ¿verdad? y podría ser algunos montos también ¿verdad? entonces si fueran números podríamos agregar creo que se repite cuatro mil tres mil se repite en varias ocasiones podríamos mostrar ahí por ejemplo cuatro mil cuatro mil y aquí si podríamos decir por elegir formato de celda que sería este por la moneda ¿verdad? ok y va a buscar en la hoja por columnas y le vamos a pedir que sea por valores buscar todos no nos mostró ok quizás por separador de lista vamos a ver contabilidad parto cuatro mil punto cero cero con un formato de búsqueda formato de celda de moneda ok lo tenemos con la cantidad si no nos ah pero es que cuatro mil quiero ver si ha sido muy ingresado no ha sido formulado si le ponemos cuatro mil no no lo busco por contar con todo y parámetro de puntuación no 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 formato de celda formato de celda pues tiene que ser este el que tiene ahorita asignado que es formato contable no no muestra nada es raro y si le ponemos pongo fórmula no creo ahí está ahí está con fórmula era le hizo la búsqueda quizá por el valor que trae ¿verdad? aceptó fórmula porque no lleva fórmula resultado prácticamente pues solo porque lleva el formato de moneda ¿se lo aceptó así con fórmula? no 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 también fórmula acá cuatro mil hola a mí no me sale ya le sale no no le sale vaya acá primero el formato ¿verdad? formato de celda ir a retomar el formato que el formato que tiene es contable ¿verdad? luego cuatro mil y luego acá fórmulas en esta parte y luego buscar todos tendría que mostrarle así el resultado ¿ya lo encontró? sí ya vale entonces eso entonces es fórmula en algunos valores igual pues recargo y si buscáramos alguna cantidad de recargo también pues tendría que ir fórmula bien ahora vamos a la parte de reemplazar hasta aquí llegamos con la búsqueda ya vimos buscamos por fechas por nombres y por cantidades ¿verdad? ya vimos que cuando es por texto tenemos que tener el formato de celda bien claro ¿qué formato es? hay que ir a seleccionarlo y en el caso de moneda también pues incluye el formato y este especificar fórmula ¿verdad? ahora vamos a la parte de buscar no reemplazar sería ¿verdad? y en reemplazar pues podemos encontrar casi los mismos los mismos tipos de filtros ¿verdad? para poder realizar la búsqueda solo que nos agrega esta línea ¿verdad? que no tenía la anterior ok vamos a ver esta parte buscar y reemplazar dice en el cuadro de diálogo buscar y reemplazar selecciona la pestaña reemplazar dice acá estamos en esta parte dice en el cuadro buscar ingresa el texto que quieres localizar y en el cuadro reemplazar con con ingresa reemplazar con ingresa el texto con el que será reemplazado el texto encontrado ¿verdad? además puedes pulsar dice el botón opciones para especificar algunos criterios adicionales de búsqueda dichos criterios son exactamente los mismos que para la pestaña buscar y puedes consultar todo el detalle de dichas opciones en la lección buscar que es lo que acabamos de estar explicando arriba una vez especificados todos los parámetros de búsqueda y reemplazo puedes pulsar el botón reemplazar todo para hacer un reemplazo al mismo tiempo de todas las ocurrencias encontradas los criterios que hemos inventado si deseas reemplazar uno de uno uno en uno puedes pulsar el botón reemplazar que efectuará un solo reemplazo y de inmediato localizará el siguiente resultado si solamente deseas hacer una búsqueda sin hacer algún reemplazo puedes utilizar los botones buscar todos y buscar siguiente si en el caso solo fuera para ir a hacer consulta ¿verdad? ok ahí estamos entonces esta es la información referente ahora vamos a la práctica de este cuadrito y sería acá entonces sería similar por ejemplo si yo quisiera reemplazar los 4000 4000 ya vimos ya vimos ahí el formato de celda y todo ¿verdad? por por 5500 entonces ahí en el caso pues yo le digo reemplazar y automáticamente ¿dónde tengo los 4000? vamos a ver 4000 hay en estas dos 14 y 15 ok fila 14 y 15 le damos reemplazar micro Excel no encuentra elementos coincidentes vamos a ver tendrían que ser estos ¿por qué? ¿por qué no los encuentra? vamos a ver ah Ligabín me sale ya está hemos hecho cuatro reemplazos sí me falló aquí permítame vamos a ver vale por fórmula ahí está reemplazó el primero ¿verdad? lógicamente al reemplazar el primero miren 4000 por 5500 aquí está en el caso le voy a reemplazar todos y aquí me dice a mí tres porque ya había hecho el primero como prueba ¿verdad? ya está y se hemos hecho tres reemplazos entonces ¿por qué? porque el primero lo hice para probar ¿verdad? con eso son cuatro entonces ahí ha hecho un reemplazo en cantidades la vamos a aceptar ok en depósito vamos a ir a buscar ahora la palabra depósito depósito ok y la vamos a reemplazar por depósito a plazo vamos a darle a reemplazar todo a ver que nos encuentra dice no hemos encontrado nada que reemplazar ok entonces ¿por qué razón? porque aquí no me tenía que decir fórmula no tendría que decir valores entonces ojo ahí entonces me vengo acá y le digo formato de celda el formato de celda es este formato de celda es este el formato vamos a pasar todos sí tendría que decir valores ¿le hizo los cambios a ustedes? no tendría que decir valores acá bueno vamos a cerrar y vamos a volver a ingresar ahí está valores y vamos a reemplazar depósito por depósito a plazo pero no me lo no me lo agrega reemplazar depósito por depósito a plazo vamos a ver por no me da la opción como que queda grabado depósito depósito mato de celda sería esto depósito plazo vamos a ver vamos a ver no me va a decir cambia ok vamos a cerrar y voy a volver a abrir lo que pasa es que a veces queda guardado en el portapapeles y en la caché allá es donde ya no se pueden eliminar algunos datos cuando es así vamos a ver acá reemplazar las opciones y sigue dando fórmula m liga mía si me da con fórmulas pero solo lo único que le hice es que le cambié el formato de moneda a general y así si ya me dio ajá pues yo le doy el formato tendría que acá es como copiar el formato es como cuando queremos clonar un formato de una celda entonces dale click automáticamente tendría que tendría que retomarlo si yo le doy acá él tendría que retomar ese formato o pues vamos a hacerlo de esa manera formato ahí está de general y acá también tendría que ser formato general vamos a ver que equivale a darle y porque ahí va la el cuenta gota formato general y va a ir a buscar depósito por depósito a plazo ahí vamos a libras bueno aquí la columna le voy a poner acá reemplazar sí y ahí está formato sería formato general porque es texto ¿verdad? le dije el formato de selva ahí está formato de selva general ahí está no me lo lea a ver qué será licenciado y si lo pone en formato de texto como dijo usted sí vamos a y si le da reemplazar todos igual el mismo error le va a tirar el mismo error le va a tirar es que no es formato primero si le damos acá pero me vamos a seleccionar vamos a seleccionar toda la columna y le vamos a asignar el formato ese general sin formato específico ¿verdad? lógicamente ahí es como que estuviéramos trabajando con texto o le vamos a poner texto le voy a poner texto tal vez ahí lo reconoce depósito depósito reemplazar tendría que reemplazar el primero pero igual tampoco así lo reconoce fórmula buscaré sí fórmula no da otra opción está raro sí tendría que funcionar está bastante raro pero no sé si por tanta tanto cambio que había en Excel porque antes eso es era una nada que se tardaba exacto sin necesidad de hacer mayor sí pero yo creo que por la cantidad de filtro que le han aplicado pero igual ese sería el proceso ya le cambiamos el formato a la celda le cambiamos todo y no nos arroja el resultado que queríamos que era reemplazar solo en los números nada más se pudo podría a mí sí me lo cambió se lo cambió bueno vamos a hacerlo vamos a intentarlo con esta columna vamos a ir a buscar la palabra centro bueno en el caso mío porque a ustedes ya les dio a todos centro por le vamos a poner para central ok ya sabemos que está bueno hay que darle texto formato de texto voy a tomar el formato que tiene igual sería formato texto no lo encuentran miren yo creo que aquí esta versión es el detalle pero no tendría que dar tendría que funcionar para central en formato en la flechita quítele eso de borrar formato de sustitución por el formato de sustitución como para restaurar el algo así y pruebe así a cero ajá sí buscar pero denle buscar siguiente buscar siguiente no es cuenta los checklists sí pero voy a ver acá también voy a ver si da la opción esa y si le damos buscar solo buscar si lo buscó ok entonces tiene que reemplazarlo así ahí está reemplazar todos si eso era miren lo que tenía almacenado en la caché le damos reemplazar todos y ahí está reemplazado ya está reemplazado he hecho 23 reemplazos ok ahí estamos vaya entonces para los que tengan diferentes versiones por ahí pueden dar el cambio verdad con los detalles estos habría que tomar en cuenta la opción borrar borrar formato de búsqueda porque va quedando acumulado en la ram verdad entonces hay que hay que deshabilitar esa parte para que coinciden con las búsquedas que se vayan a realizar bien entonces esas son las formas para poder buscar veas si se nos complicó por detallito ese de que no le no le hayamos borrado el el formato de lo que habíamos buscado antes bueno nos vamos a ir quedando por acá pero antes voy a pasar la asistencia para ver con quiénes cuento ok ok de acuerdo vamos a ver control de asistencia por acá beatriz guadalupe presente carla margarita cibrian cepeda carmen jiménez rodríguez presente y carolina maribel barabona cortés presente claudia maribel marroquín de vásquez hugo jiménez 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 Presente Oscar Alfredo Linares Cruz Presente Ronald Vladimir Funes Galdámez Presente Sandra Maripsa Vázquez de Perla Presente Estefania Alessandra Moreno Ramírez Jenny Estefania Perdomo Ramírez Presente Y Zulema Margarita Barrera Barahona Presente Ok Bien, nadie se reportó en el chat Bien, ahí estamos Entonces los que no están, no están, ¿verdad? Pues no contestaron, es porque no están conectados Los demás, pues, agradecerles por la atención prestada Por haber estado este día Y nos vemos el día de mañana, si Dios permite Recomendarles A los que no han contestado Todavía, hay como tres, dos o tres Creo que no me han contestado Por favor, realicen las pruebas Háganlas Ya, pues, algunos terminaron Pues qué bueno que ya terminaron Ya salieron de ese compromiso Pero hay otros Que yo les dije que podrían hacer Los jueves o viernes, ¿verdad? Para, pues, conocer un poco más Los temas que vienen, ¿verdad? Los que faltan Y así, pues, ya No vacilen en contestar Algunas de las respuestas que les van a salir Entonces, este Eso, ¿verdad? Nada más En todas las personas que están Que no han hecho todavía Que solo tienen una nota Yo les escribí al privado Para que, pues Recordarles, ¿verdad? Nada más De que tienen que realizar esa práctica, ¿verdad? Hacer ese laboratorio Y ponerse al día, ¿verdad? No es tan difícil Si pueden, ustedes Si han leído Y han visto los videos De las clases Después de De que las hemos Grabado Pues, lógicamente Las van a encontrar fáciles, ¿verdad? Algunas Todas están fáciles Lo que tienen Es un poquito grado de confusión, ¿verdad? Que es lo normal Que se ponen una prueba Para ver qué tanto El participante domina Los conocimientos adquiridos Entonces, sugerirles nuevamente, ¿verdad? Pues que puedan Los que están atrasaditos Con esas notas Pues que puedan realizarlas Y así, pues Este, no nos afecte Para el cierre del curso, ¿verdad? Igual con la asistencia Por favor, traten de estar Aunque sea en la jornada completa Si usted no puede estar en su PC O en su laptop A la hora cabal Porque vino 10, 15 minutos tarde Pues desde donde venga Conéctese Y eso nos ayuda Para poder tener El porcentaje de asistencia Completo, ¿verdad? Solamente eso Pues y agradecerles Por la atención prestada Pues nos vemos El día de mañana Si Dios permite Y pasen Muy feliz noche ¿Verdad? Muy bien Feliz noche Hasta mañana Buenas noches, licenciado ¿Va a hacer una consulta? Dígame Yo ya hice Tres Homework Solo el cuarto Le falta Y ahí cerramos Tranquilo, muchachos Ok, está bien Y con respecto Con respecto Porque había generado Una plataforma O sea Yo estaba haciendo eso Pero en otro lado No entendía eso ¿Cómo fue eso? No, lo que pasa es que No sé todavía La parte técnica esa De por qué no aparecía Pero en su momento Yo voy a consultar Ese detalle ¿Verdad? Pero sí No se preocupe Que las notas Ahí están ya agregadas Ya están en el sistema Ya están en la plataforma Y de ahí Pues solo las pasamos Al cuadro ¿Verdad? Eso Ok Bueno, muchas gracias Licenciado Ok, ok Feliz noche Igualmente Gracias 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 Gracias